Lo llaman Bebe Ing-Liang, como el museo que lo exhibe, aunque no llegó a nacer y se estima que tiene entre 66 y 72 millones de años. Fosilizado en un huevo de 17 centímetros, es uno de los embriones de dinosaurio mejor conservados que jamás se ha encontrado. Al estar tan bien preservado, podemos observar su postura con mucha claridad, lo que nos permite compararlo con otros dinosaurios y con aves modernas, cuenta desde Birmingham la directora del estudio. Con pico, garras, cola y sin dientes, creen que es un embrión de ovirraptorosauro, un tipo de dinosaurios del cretáceo. Lo concluyen después de tres años de un minucioso estudio conjunto de investigadores chinos, británicos y canadienses, asegura el conservador del museo. La postura es como la que adoptan los pájaros justo antes de salir del cascarón. Por eso creemos que esa postura plegada que los pájaros han desarrollado antes de nacer para romper el cascarón, pudo evolucionar de los dinosaurios, explica este profesor de la Universidad de Geociencias de China. Lo encontraron en la provincia de Jiangxi, en el sureste de China, hace unos años, pero ahora este estudio confirma que los pájaros y las aves que hoy conocemos evolucionaron de los dinosaurios. ¡Gracias!